Creo que acostarnos tú y yo sería como... A ver si me explico. Sería como... Como recuperar algo nuestro. O mío, no lo sé. Algo que debimos hacer y que no hicimos quizá porque era otra época y todo era distinto. Nos han robado tantas cosas. Las veces que tú y yo debimos hacer el amor y no lo hicimos. Los libros que debimos leer. Las cosas que debimos pensar. Qué sé yo. Pues eso. Todo eso es lo que no les puedo perdonar. No sé, pero... Me parece que es como si nos hubiera quedado algo colgado. Como aquellas asignaturas que quedaban pendientes de un curso para otro. Como si no hubiéramos acabado la carrera. Y además sé que nos vamos a morir sin acabarla.